¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, le da mucho gusto saludarlos, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de esta su serie historias y anécdotas del deporte en la UNAM. El día de hoy estaremos hablando del deporte del fútbol, el maravilloso deporte del fútbol y pues la historia que ha tenido a lo largo de los años dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Luis Bolaños de la dirección del deporte representativo quien me estará acompañando en esta emisión Luis Huec, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos, un placer como siempre estar con ustedes y pues agradecer una vez más este foro para poder difundir un deporte como este que es tan emblemático en nuestra máxima casa de estudios, el fútbol asociación. Muy bien, tenemos muchísimos invitados y para y el tiempo es corto, entonces les voy a ir dando la bienvenida a cada uno de ellos conforme les corresponda tomar parte en esta en esta transmisión, en esta emisión y para ello saludo con muchísimo gusto en primera instancia a Horacio Carrasco, Horacio quien es licenciado en economía, ex árbitro profesional de mil novecientos ochenta y dos a mil novecientos noventa y cuatro y quien actualmente se desempeña como coordinador del programa de entrenadores de alto rendimiento, este programa con ADEUNAM en la dirección de deporte representativo de la dirección general del deporte universitario. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Tu micrófono, Horacio. Buenos días, gusto en saludarlos a a ti, Rodrigo, y a los invitados, Luis Bolaños, Enrique Gómez, Yair Bárez, y al auditorio. Muchas gracias, Horacio, y bueno, pues para entrar de lleno en materia, platícanos de la historia del fútbol en la UNAM de los años de mil novecientos cuarenta a mil novecientos setenta y tres, ¿cómo inicia el fútbol estudiantil dentro de la máxima casa de estudios, Horacio? Bien, la historia comienza un poquito antes, en la década de los treinta, cuando era el rector Luis Chico Gerne, entre mil novecientos treinta y cinco y mil novecientos treinta y ocho, ahí hay una propuesta de hacer un equipo representativo estudiantil, la cual se concretiza y participa en la liga amateur del Distrito Federal. Ese es el primer momento en el que existe fútbol estudiantil en la universidad. Ya después pasamos a los años cuarentas, que es una etapa en la que participan varios personajes, varios rectores que permiten que se cristalice un, 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 un equipo profesional. Pero primera etapa, primer momento, primer propuesta, mil novecientos treinta y cinco, mil novecientos treinta y seis. Oye, y entonces, gracias a quien se inicia la participación del fútbol dentro de la universidad. Bien, ya, 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 para mil novecientos cuarenta, eh, con el apoyo de varios rectores, eh, se logra, eh, amalgamar un, 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 equipo, eh, de entre mil novecientos cuarenta, eh, hasta mil novecientos cincuenta y cuatro es la etapa. ¿Por qué es mil novecientos cincuenta y cuatro? Porque se le da el apoyo a, al profesor Rodolfo Muñoz Castro, alias Butch, conocido como el profesor Butch. Sí. Y el profesor Butch, mientras, eh, era, eh, jugador del, del España, de Real España, sus tiempos libres y sus momentos de pasión los dedicaba a la universidad, entre mil novecientos cuarenta, mil novecientos cincuenta y cuatro. Varios rectores lo apoyan, el doctor Gustavo Vaz, el doctor Mario de la Cueva, eh, y posteriormente el ingeniero y, y doctor en ciencias Nabor Carrillo Flores. Todos ellos apoyan al doctor Bush, Bush en su, en su trabajo para, para que se formen los equipos representativos de la UNAM. Eh, el último momento es con el ingeniero, eh, el ingeniero Nabor, el ingeniero Nabor Carrillo, quien, eh, en mil novecientos cincuenta y cuatro, hacen la propuesta para entrar a primera división, a la Federación Mexicana, pero es denegada, y entonces se quedan en segunda división. Y es lo que se estaba celebrando recientemente, ¿no? Este, los sesenta y seis años que toma el club universidad, que fue precisamente hace un par de días, doce de septiembre del cincuenta y cuatro, cuando se da el acceso del equipo de fútbol de la Universidad Nacional, pero como bien decías, Horacio, a la segunda división profesional. El, 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 el profesor Bush toma, este es un dato muy interesante, el, el profesor Bush toma de esos, de esos trabajos que venía haciendo en la universidad, eh, eh, jugadores de ingeniería, principalmente de ingeniería, arquitectura y leyes. Esos son la base de ese equipo que llega a segunda división y entra a primera división. Son momentos muy importantes porque hasta ese momento, eh, aunque se estaba buscando, eh, entrar, eh, este, de, en formar un equipo representativo, ahí se inicia una propuesta para el profesional y se inicia la primera temporada en segunda división, mil novecientos cincuenta y cuatro, mil novecientos cincuenta y cinco con el profesor Bush. Este es la base de, de lo que fue el inicio del fútbol, ya más organizado dentro de la universidad. Y aquí lo, lo importante a recalcar también, Horacio, me parece, es la cuestión de que, dos aspectos, es el primer equipo universitario que ingresa al fútbol profesional a través de la segunda división y también el hecho, eh, de que el equipo, pues, en su cien por ciento lo conformaban estudiantes universitarios. Había un pequeño detalle, una pequeña como, como, como situación interesante. En ese equipo había un jugador del poli, en este momento se me fue el nombre, pero en ese equipo que sube había un jugador del politécnico, pero que jugaba para los Puma. Fue un dato interesante de ese, de ese equipo, pero el CIE, todos los demás estudiantes eran, eh, eh, todo más, el demás equipo estaba formado por estudiantes universitarios. Muy bien, y esta, esta aventura que inicia el fútbol, este, dentro de la universidad, eh, tiene, digamos, que corona todo ese esfuerzo del cincuenta y cuatro al sesenta y dos, cuando en enero de mil novecientos sesenta y dos, se logra el ascenso a la primera división, y me parece para mí, y coincidimos creo que todos, este, ahí se hace la división ya entre el fútbol profesional y que continúa el fútbol amateur dentro de la universidad. Hay un periodo por ahí, Horacio, si nos puede señalar, eh, del sesenta y siete a mil novecientos setenta y tres, con el profesor Roberto Labín, ¿qué nos puedes contar al respecto? Eh, este, no sé si me permitas hacer un pequeño comentario antes de entrar a sesenta y sesenta y siete. El profesor Bosch, eh, continuó trabajando para la universidad después de esta época que marcamos, deja de ser, eh, entrenador del equipo profesional y comienza a trabajar en, 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 en la universidad con fuerzas básicas. Muy bien. Y después, eh, el profesor Bosch, eh, desde mil novecientos cuarenta y tantos hasta mil novecientos setenta y ocho, llega a trabajar hasta en actividades deportivas, organizando lo que serían las, los juegos universitarios o los juegos interpacuales de fútbol. Eh, quería, quería recalcar esto, porque el profesor Bosch trabajó muchos años con nosotros y dejó una, una, una historia de vida en la universidad, ¿no? Es, pero pasando a la. Podemos llamar que es el papá, ¿no? De, de. Exactamente. De esta etapa. Exactamente. Y bueno, pues me imagino que le deja ese legado al profesor Roberto Lavín. Así es, al profesor Roberto Lavín, quien, 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 quien es un profesor de educación física que en mil novecientos sesenta y siete, de mil novecientos sesenta y siete a mil setenta y tres, tiene una gran actividad dentro de la universidad. Eh, entre mil novecientos sesenta y siete y sesenta y nueve, él logra ser campeón a equipos juveniles, a equipos juveniles, eh, a un torneo a juegos organizados por la Codemi, y hace campeón de sesenta y siete a sesenta y nueve, o tricampeón a un equipo juvenil. En mil novecientos setenta es campeón juvenil C, en setenta y uno, campeón juvenil B, y para setenta y dos, eh, compite en el torneo nacional de reservas. En setenta y tres, en los Juegos Nacionales, eh, 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 en el torneo de los barrios, ya a partir de un torneo de los barrios, y es el, 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 el segundo, eh, campeón de, eh, eh, los Juegos Nacionales. El profesor Lavín deja un gran legado, eh, también, en, 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 en la universidad, porque de, 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 de él, de él, eh, vienen, o, o toma mucho del, 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 del profesor Tapatío Méndez, aquellos asuntos de, 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 de la garra, el esfuerzo, la dedicación, la pasión, por, por los colores azul y oro. Pero, el, 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 sentó esas bases para hablar del, 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 de la garra, de la garra Puma en el fútbol asociación, donde pasó Roberto Lavín. Oye, Horacio, y esa garra, y esa mística, pues, nos hacen dar un salto, eh, de ese año del setenta y tres, para irnos un año después, al inicio de una, que me parece, es una de las dinastías, o una de las épocas más gloriosas y doradas dentro del fútbol universitario. Este periodo que abarca de mil novecientos setenta y cuatro a mil novecientos setenta y nueve, mil novecientos ochenta, donde está, pues, yo creo que uno de los grandes, este, forjadores de la historia del fútbol dentro de la máxima casa de estudios. Y me refiero, por supuesto, a la huella y al trabajo que dejó una persona como Mario Velarde, y junto a él, otros personajes como Guillermo Vázquez, padre, como Raúl Vázquez, Rulo Vázquez, como Don Julio Mejía, y por supuesto, también como Rubén Medina. Pero Mario Velarde como forjador, junto con todos ellos, de esta gran época de que abarca de mil novecientos setenta y cuatro a mil novecientos setenta y nueve. ¿Qué nos puedes platicar, Horacio, de cuáles fueron los logros de este representativo durante esos años? Por ahí está ese pentacampeonato, ¿no? Sí, hay una historia muy interesante con Mario Velarde. Junta a este gran equipo de colaboradores, un gran equipo de entrenadores, y logran en setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho, cinco, cinco campeonatos. No todos son de lo que ahora son los Juegos Universitarios, también serán Juegos Nacionales, pero son cinco años consecutivos que la universidad, a cargo de este equipo de colaboradores y al mando del profesor Mario Velarde, logran ser campeones, pero campeones invictos durante los cinco años. Este es un logro impresionante para aquella época, ¿eh? Y un logro que no se ha podido, que nadie ha vuelto a repetir. No, no, este, fue muy interesante, se juntaron mucha gente que venía de. Al pecho, detalles. Antes del profesor Lavín. Sí, claro. Muchos de los profesores del profesor Lavín se integraron y lograron ese amargamiento, esa fuerza, ese trabajo en equipo, complementado con un trabajo adicional de Mario Velarde, a donde esta parte de las estrategias, del fútbol y muchas cosas, logró imponer, poner o meterle al fútbol universitario lo que es ahorra, lo que es ahora, ese, ese, esos, esos laterales que van al ataque, más la garra y todo el trabajo de Mario Velarde, logra esos cinco campeonatos. Oye, Horacio, ahí creo que es pertinente hacer esta observación, recordar, recordar, habíamos hablado de cuándo se divide el fútbol universitario, el profesionalismo y el amateurismo en 1962. Recordar que Memo Vázquez formó parte del equipo que logra el ascenso con los Pumas en 1962 y ambos, Mario y Memo, de alguna manera recogen también los conocimientos y la experiencia y la sapiencia de dos personas que también fueron fundamentales en un momento dado dentro de esta historia del fútbol universitario, a lo mejor ya con los Pumas, pero eso se impregnó dentro del fútbol universitario con estos personajes que decimos de Mario Velarde, de Memo Vázquez, de Rulo Vázquez, de Julio Mejía, de Rubén Medina, de personajes como Alejandro Scopelli y de Renato Cesarini, que vinieron a revolucionar y a darle orden, por llamarlo de algún modo, al desorden que había en el fútbol, en cuanto a la aplicación de conceptos y de métodos de entrenamiento, ¿no, Horacio? Es correcto. Fíjate que estos dos entrenadores cambian esa estructura anterior que se hablaba de más ir al ataque y ellos dos logran el equilibrio poniéndole interés a ofensiva, defensiva, equilibrada. Y Mario Velarde, Mario Velarde toma estos elementos, pero incorpora dos laterales que los hace atacantes, no los deja como cinco, tres, cinco, dos, tres, no. Hace el equilibrio, pero logra que los laterales suban de esa gran teoría, de esos grandes conocimientos de los entrenadores que acabas de nombrar. Oye, y fíjate que esto me da pie a preguntarte para dar paso a lo siguiente. Mario Velarde, Memo Vázquez, más adelante están en esta etapa con el representativo de fútbol de la universidad, con el representativo estudiantil. Pero ya en las postrimerías de los años ochentas entran a trabajar al Club Universidad Nacional, a los Pumas. Y bueno, ellos ya en el ámbito del fútbol profesional, pues yo recuerdo que ya en esa temporada de la ochenta ochenta y uno, cuando los Pumas son campeones y que son dirigidos por Bora Milutinovic, Mario Velarde y Memo Vázquez ya son auxiliares técnicos de Bora, dieron ese salto también al profesionalismo, pero ese no es el punto. A lo que voy es que de esta camada, de esta generación, del setenta y cuatro al setenta y nueve, en donde en ese representativo jugaban, ya había jugadores en ese combinado estudiantil, como la Feredia, como Gustavo Vargas, que formaron parte de la selección estudiantil, que después dan el salto también al profesionalismo con los Pumas, y que en mil novecientos setenta y nueve, ellos, junto con otra gran camada de jugadores representativos de la Universidad Nacional, junto con otros de otras universidades, logran lo que hasta la fecha es el máximo logro que un deporte de conjunto ha tenido a nivel estudiantil, en un evento como la Universidad Mundial, que precisamente en aquel año de mil novecientos setenta y nueve, fue aquí en nuestro país, en México, y logran la medalla de oro, esa selección de mil novecientos setenta y nueve, esa selección mexicana, conformada por jugadores, en su mayoría de la Universidad Nacional. ¿Qué nos puedes platicar, Horacio, de esa gran hazaña de mil novecientos setenta y nueve? Bueno, interesante el asunto, para entonces, se logra tener en México la universidad, y por haber sido campeón en el año 78 en la universidad, se tiene la posibilidad de ser el representante en esa universidad, por parte de México, como selección de México, el equipo base, lo forma la universidad. Hay universitarios, doce, quince universitarios, que forman parte de ese equipo, y jugadores que son incorporados posteriormente, como Manuel Negrete, Casinto Ambriz, de los Cobos, Carlos de los Cobos, Aguirre, Javier Aguirre, y un par de jugadores más. De los Cobos y Aguirre estudiaban en la Ibero, pero lo que mencionabas, Había como quince jugadores que eran de extracción de la UNAM, ¿no? Ola Feredia, también se incorpora, y Manuel Negrete, como ya lo mencioné, que ya formaban parte del equipo, del club, pero que también eran estudiantes, ¿no? También eran estudiantes. Y, bueno, pues se van a la universidad, lo juegan aquí en México, es la universidad aquí en México, y después de partidos difíciles al principio, se gana el primer juego, se pierde el segundo, y todos los demás se ganan, todos los demás se ganan, hasta llegar a la final con Uruguay, y se juega el partido, en lo cual es el Estadio Azul, ¿no? El Estadio Azul, ahí se juega la final, y se logra el campeonato. Somos campeones mundiales. México es campeón mundial. Campeón mundial universitario. En el año 79. Toda esa primera etapa... Uruguay, perdón. Toda esa primera etapa, hablabas de la final, el Estadio Olímpico no se utilizaba porque eran los eventos de atletismo, como tengo entendido, que se llevaban a cabo en el Estadio de CEU, y la ronda, digamos que de grupos o de clasificación, el camino para llegar a la final, sé que lo jugaron en el Estadio Centenario, en Puernavaca. Algunos juegos son jugados allá, y otros también en el Estadio Azul. Pero efectivamente, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria era sede de la universidad, no del fútbol nada más. Cuando hablamos de la universidad mundial, hablamos de muchos deportes. Muchísimos deportes. Por lo tanto, no había posibilidades de jugar el fútbol como tal ahí. Yo recuerdo que era niño y que en aquel año del 79, mi madre que trabajaba aquí en la universidad, cuando salíamos por la noche y de regreso a casa, pasábamos a un lado del Estadio Olímpico, y el pebetero del Estadio Olímpico y las luces del Estadio Olímpico estaban encendidas. Tengo ese recuerdo, vago recuerdo de niño. Un dato más es que la UNAM, la universidad que se encarga de la organización de los Juegos, es la Universidad de Morelos. La Universidad Nacional Autónoma de México es la que da todas las instalaciones para que esto se realice. Claro. La institución encargada de hacer la solicitud ante FISU fue la Universidad de Morelos. Y bueno, recordar que para ese entonces ya México había tenido la experiencia de los Juegos Olímpicos de 1968. Muchas gracias, Horacio. Vamos a dar pie al siguiente tema, y para ello me da mucho gusto saludar esta mañana al profesor Juan Manuel Calderón Bajonero, ingeniero químico de profesión, jugador del representativo de fútbol, soccer de la Universidad Nacional del 74 al 76, entrenador en jefe de esta selección universitaria de 1980 al 2014, y que fuiste entrenador en jefe en cuatro universidades representando a México, profesor Calderón en la de 1985 en COBE, Japón, la de Sheffield en Inglaterra en 1991, en Beijing, China en 2001, y en Bangkok, Tailandia en 2007. Eres heredero también, profesor Calderón, de los conocimientos transmitidos por Mario Velarde, Memo Vázquez, Rulo Vázquez, de todos ellos. Me da mucho gusto saludarte, profesor Calderón. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros, que nos denos esos grandes espacios. Está Enrique, está Yair, están ustedes. Realmente es un gran honor. Profesor, gracias. Platícanos del periodo, el periodo del ochenta al dos mil catorce, los logros que tuvo el representativo en este periodo bajo tu conducción. Mira, realmente fue fantástico, porque realmente dejaron una buena herencia, dejaron una buena base. Unos grandes maestros. Ya los mencionaron, pero quiero hacer mención más ahorita también, de un gran maestro que realmente no lo tienen ahorita en consideración, pero que nosotros sí lo tenemos mucho en consideración. Juan Manuel Rodríguez Contreras. Un gran maestro que ha sido para nosotros y para mí y que sigue siendo un maluarte para el fútbol universitario. Y al señor Mario Velarde, sin olvidar las experiencias que nos pasaron, nos transmitieron Memo Vázquez, Rulo Vázquez, Julio Mejía y el señor Rubén Medina. Los logros que se obtuvieron del ochenta al setenta y nueve fueron bastante buenos, ya que dejaron una gran escuela. Hubo una gran estructura, una estructura que presentó este grupo de grandes maestros que presentó a la Dirección General de Actividades Deportivas y que le dieron puerta abierta. Calderón nada más ejecutó ante sus grandes maestros y se obtuvieron nueve finales. Nueve finales ya no fueron nacionales y fueron de universidad, porque hubo un cambio. Ya en el setenta y nueve, cuando es campeón la universidad que fue base y es campeón mundial de universidades, se da un cambio tremendo. Entran los nacionales y entra la universidad mundial y la universidad nacional. Se obtienen nueve finales, se obtienen seis títulos nacionales, se obtienen dos segundos lugares. Oye, profesor. Y además tenemos la gran... Mantén. No, adelante. Adelante, adelante. Tenemos la gran fortuna de ser elegidos como base de universidad en Japón y en Serbia y Yugoslavia. Así es. Sí, adelante. ¿Qué me quedan preguntando? No, bueno, esto que tú señalabas, tengo el dato de los nueve campeonatos nacionales y once subcampeonatos que lograron. Esta parte de los colaboradores que tú ya mencionabas y, bueno, mencionaste al profesor Juan Rodríguez y creo que todos nos pusimos de pie para recordar y aplaudir a Juanito. No puedo... Y ya estamos en los nombres, pues, o sea, me gustaría también que señalaras algo de Chucho Padilla, por ejemplo. Bueno, en ese mismo... En esos mismos años, Jesús Padilla jugó también un gran papel importante y no nomás él, ¿sí? Porque siguieron asesorándonos, como es, te dice a Rubén Medina, que también jugó un papel importantísimo conmigo y otro que jugó con los porteros, Mejía, el señor Mejía. Sí, adelante. Oiga, este... A ver, ahorita que estábamos haciendo el repaso histórico este de los años setentas y principios de los años ochentas y ya usted los tocó, ¿qué diferencia hay entre los... lo que eran los campeonatos nacionales con lo que viene siendo el formato actual de universidad nacional? Una gran diferencia, porque antes no había regiones. Se jugaba en una reunión y se jugaban las distancias ir a Chihuahua, ir a Milderrey, ir a Coahuila, ir a Guadalajara. Y a partir de 1980, ¿sí? Se juega un papel importantísimo porque se divide en regiones. Seis regiones. Nos toca la región seis. Así es, donde estaba Veracruz, donde estaba Tlaxcala, donde estaba Puebla, ¿sí? Y Distrito Federal. Distrito Federal se componía con todas las escuelas particulares y con la... con los... tecnológicos. Así es. Oiga... Esa es la gran diferencia. Ya no teníamos tanto que viajar. Claro, claro. Pero bueno, tan importante uno como otro, ¿no? Tiene su mérito el ser campeón... ...de un campeonato nacional como de una universidad nacional. Ya los formatos, nos comenta, son distintos. Pero bueno, ya Horacio, en la intervención anterior comentaba lo de aquel pentacampeonato que tuvo la universidad nacional. Y bueno, pues en esta... en esta etapa, profesor Calderón, que ya te toca a ti estar al mando, platícanos, jugadores destacados de tu época que te haya tocado dirigir. Pues realmente los primeros que me tocó dirigir fue uno todavía llegué a yo a dirigir a Olaf Heredia, a Gustavo Vargas, a Loredo, que son los que más hoy te recuerdo. Pero además los más intermedios, Paco Uribe, Sergio Bueno, de los intermedios y de los que ahorita todavía creo que están vigentes trabajando en el fútbol. Es uno que se me llega más Joaquín Beltrán. Ya. Y también a este muchacho que más adelante está registrando a Enrique Gómez que ahorita le tocó dirigirlo. Bueno, ahorita como entrenadores tenemos a Enrique Gómez, tenemos a Yair, Yair que estuvo en el CESDE y que fue un gran participante con nosotros a nivel universitario. Son los que están más recientes acá con nosotros ahorita y que son los que llevan el mando del fútbol superior. Profesor Calderón, no quiero terminar la intervención contigo sin antes preguntarte y reconocer tantos años de labor al frente del representativo de la UNAM. ¿Qué te dejó en una primera instancia el haber sido el responsable del fútbol universitario durante tantos años como entrenador y haber llevado, plasmado el legado que te dejaron gentes como Mario Velarde, como Memo Vázquez, como Rulo Vázquez, como Juan Rodríguez? Es toda una vida dedicada al fútbol. Sé que a la par de esto has llevado a cabo tu carrera como ingeniero químico, pero esta parte como dentro del deporte, ¿qué es lo que a Juan Calderón le dejó todo esto? Primero, número uno, me ha dejado que la universidad es grande, es una madre para nosotros porque nos ha dejado una gran sabiduría, nos ha dejado unas grandes vivencias y además nos ha dado una gran participación a nivel nacional y a nivel mundial y además un gran lego de que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando ahorita en esos momentos que estamos viviendo tan difíciles, hay que seguir motivando a los muchachos para que se acerquen con nosotros y que sigan combinando lo académico con el estudio. Eso es lo que me ha dejado a mí, que no hay que dejar de estar preparando y formando a los jóvenes universitarios. Pues yo te quiero agradecer mucho la intervención que has tenido para esta parte del programa, formas parte de la historia profesor Juan Calderón y pues yo sí, así como se le aplaudió a Juanito Rodríguez, yo también, palmas para el profesor Calderón por todo el legado que también has dejado dentro de la historia del fútbol universitario y pues eres como un héroe en vida aún aquí con nosotros. Muchas gracias profesor Calderón. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darnos estos momentos de gran alegría y de gran felicidad. Hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias, no se vayan aquí con nosotros, ustedes aquí con nosotros. Aquí estamos presentes. Le quiero dar la bienvenida ahora a mi buen amigo el profesor Jair Juárez Jiménez. Jair, quien es licenciado en ciencias de la educación, también es egresado del CESDE como entrenador deportivo con especialidad en fútbol, ha sido auxiliar técnico profesional dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y es entrenador en jefe de los equipos femeniles de fútbol de la UNAM desde el año 2003 y hasta la fecha. Jair, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están allá por todos lados donde nos estén escuchando? ¿Qué bien? Pues, te toca hablar del fútbol femenil, Jair. Cuéntanos tu experiencia que te ha tocado dentro de esta rama del deporte, el fútbol, soccer que tanto nos apasiona dentro de la rama femenil desde el 2002 en que estás al frente con los representativos de la UNAM? Claro, sí, pues ya me dejaron un mega paquete porque estoy escuchando puro monstruo ahí que ha llevado el fútbol varonil y de repente ya me dejan, no, el fútbol femenil tiene una historia más corta, ¿no? Pero muy rica, una historia corta pero muy fructífera. Sí, me parece que está muy interesante lo que ha sucedido con este deporte. comentarles rápidamente el fútbol femenil que comienza por ahí del 94, 95 y comienza fuera de CEU, comienza por ahí en alguna preparatoria, comienza esa lucha por sus espacios y por comenzar a hacerse de un lugar importante. no tarda mucho no tarda mucho en que en el 97 incluyan al programa de universidad, ¿no? Hablando de los primeros momentos que se intentó con los equipos, pues bueno, se incluye rápido, incluye rápido y ahí en las imágenes yo quise ponerles algunas jugadoras que han sido muy importantes, digo, hay muchas, hay muchas, pero bueno, ella es Ana Gaby, es de nuestras últimas generaciones, ahorita está jugando fútbol profesional, no voy a decir al club con el que está jugando porque es amarillo, muy amarillo, entonces, pero bueno, en el 97 viene la primera universidad donde ya incluyen al fútbol femenil, después de eso viene una pequeña pausa y la UNAM tiene su primera participación en el 99 y en el 2001 están en el 2002 y yo noventa y nueve y 2001 tienen participación en torneos nacionales de Conde en la Universidad Nacional y para el 2002 me toca ingresar, me toca ingresar por ahí de febrero y en marzo estamos jugando el regional, entonces, pues resulta que llegué, jugué el regional y perdimos en penales, perdimos en penales la calificación, no fuimos, no fuimos, la verdad es que en ese momento no supe mucho qué pasó, después ya me enteré más de qué había sucedido, de lo que significaba, de lo que conllevaba todo eso, en ese momento pues solamente llegué como muy, muy, muy encima ya de la, del evento, para el 2003 tenemos nuestra, nuestra primera participación ya como de manera más formal, traemos todo un proceso de chicas de media superior con el profe Ignacio González, con Nachito y comenzamos esta, esta experiencia, comenzamos esta nueva experiencia, llegamos a cuartos de final, en el 2003 nada más, en el 2004 no hay universidad porque hay un torneo que le llaman Corona Universitaria, Corona Universitaria, Corona Universitaria, sí, y pues bueno, no tuvimos participación en la rama femenil, en la rama varonil, sí, están participando, en la rama femenil, estábamos en plena reestructuración, no, no, no tuvimos participación y, y de ahí, pero llega el 2005 Yair y es un año dorado, pues mira, yo me considero alguien muy afortunado porque, porque me, siempre me, me he podido rodear de gente muy valiosa y llegamos a 2005 con esta generación de, de chicas de preparatoria que ya están en, en, en licenciatura y vamos y le pegamos la sorpresa a todo mundo, le pegamos la sorpresa a todo mundo porque la realidad es que la UNAM en el fútbol femenil no, no aparecía en el, en el radar, ¿no? En el fútbol varonil era una potencia brutal y en el fútbol femenil pues no, no aparecía, se me hace que en esta foto no me aparece el profesor que me, que me auxilió y que me orientó y que me ayudó muchísimo pero lo que tenemos aquí con nosotros, profesor Calderón, estuvo en este, en este primer campeonato y pues bueno, le pegamos al TEC de Monterrey que es un monstruo también en el fútbol femenil en este deporte y pues bueno, comienza la, la historia de, de, de nuestro representativo, de nuestro representativo femenil eh, tenemos la, la fortuna de, de, de tener continuidad y de comenzar a crecer como, como equipo, como institución dentro de, del Conde y ganarnos un, un espacio viene dos mil seis, dos mil siete, eh, que tenemos dos mil ocho, que tenemos buenas participaciones, puros cuartos lugares, puros cuartos lugares en esas universidades, ya nos metíamos a semifinal, pero estábamos, eh, cerca, estábamos madurando porque este, este grupo de dos mil cinco, ahí termina, ahí termina su elegibilidad, la, la gran mayoría y para dos mil nueve, en Morelos, nos, volvemos a, a ganar y para que vean que es en vivo esto, ya por ahí, ya está viajando, el de las flores, o no sé qué. Oye, oye, Jair, antes de que sigas, esta, esta cuestión que decías, en el dos mil cinco, vino el, el fin de, de una parte, de una camada que, junto con las niñas que habían subido de, de media superior, logran este campeonato, esta medalla de oro, en, en dos mil cinco, ahí en Toluca, pero estas niñas que, que habían subido, de media superior, son las que te llevan al dos mil nueve, allá en Cuernavaca, en la Universidad Nacional de Morelos, a obtener la que sería tu segunda medalla de oro al frente de este representativo, en donde ya vemos ahí en esa foto, tu auxiliar es el actual, eh, entrenador en jefe del fútbol baronil, Enrique Gómez, a quien saludaremos un poquito más adelante, y con la particularidad, Jair, de que en esta universidad del dos mil nueve, algo similar, no con, como lo ha sido ahora, pero era la época de la epidemia del H1N1 de la influenza, y la Universidad Nacional no se disputa en las fechas que habitualmente eran de abril y mayo, y se cambia a septiembre de dos mil nueve, y logras el, el, la medalla de oro. Mira, tú, 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 tú lo estás, tú lo has dicho mejor que yo, digo, hemos tenido la fortuna de que nos has acompañado en toda esta trayectoria, entonces, tú, tú sabes perfectamente cómo ha sido todo esto, y como les decía al principio, yo soy muy afortunado, siempre me he podido rodear de gente muy capaz, muy, muy capaz, y que, que hemos podido hacer equipo de manera increíble, en este caso ahora Enrique, en este caso de Enrique, que trabajamos por ahí de seis, siete años juntos, y, y que logramos este, este campeonato, y esta, este fue muy importante, porque fue la consolidación de, de nuestro representativo, era como querer decir que, que ese primer campeonato no fue casualidad, o que fue solo de una camada que llegó, y que, pues bueno, ya brillamos, y se acabó, ¿no? Fue una consolidación de, de trabajo, entonces, es un campeonato muy, muy importante también para, para nosotros, y sí, con, con todo este proceso que comenzamos a construir, de, de chicas de media superior, y que se comenzó a construir ya con extensión, que podíamos tener esta, esta posibilidad de, de llevarlas desde extensión, buscar que ingresaran a media superior, y de media superior, siempre estar al pendiente, y pisándole los talones, para que, fueran a licenciatura, y entonces teníamos gente con experiencia, de siete, ocho años, para poder competir en universidad, y esto, nos, nos, nos ha mantenido durante, muchos años, ya, como, con, con un cierto prestigio dentro del, del torneo, aquí tenemos a, a, gente que, hoy en día, ya está laborando, que ya está laborando, por ahí, gente que todavía, pescó un segundo aire, y que, que sigue jugando, ahí, junto a mí, en la foto, está Ana Galindo, ¿no? Hoy, es la actual, entrenadora nacional, sub 15, vení, es la, la actual, actual, entrenadora titular, es una increíble amiga, pero, a esos, a esos grados, por ahí, nuestra, una de nuestras porteras, que está vestida de jugadora, está Daniela, Daniela Paulín, que trabaja, en la dirección, así es, con todos nosotros, son nuestra compañera, y, en esa universidad, Dani, fue como Jorge Campos, ¿no? Medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo a la cancha, medio tiempo a la portería, y, y te decía, es de las dos jugadoras, que están en este grupo, que tomaron un segundo aire, ella, junto con Estelí, el año pasado, disfrutaron un mundial, de fútbol de playa, así es, en Catar, andaban en Catar, ahí, por, por ahí, de octubre, noviembre, jugando, representando a nuestro país, en fútbol de playa, se trajeron un quinto lugar, buenísimo, ¿no? Entonces, esta brisa, esta brisa, que sigue jugando, estuvo con las Pumas, estuvo, estuvo con el club, en la Liga MX, y ahora anda con la granja, brillando, brillando ahí, en el cuerpo técnico de Tigres, que ya les comentaré, después, algunas cosas de, de esas, pero, pero muy bien, son generaciones increíbles, y tenemos además, un grupo lleno de, de profesionistas, de profesionistas exitosas, y demás, ¿no? Ahí, no, 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 como decía el profesor Calderón, esta parte de llevar a los chicos, y en este caso a las chicas, de la mano, con la parte académica, y, y deportiva, tienes otra, otra coronación en dos mil dieciséis, la última, la más reciente, el campeonato obtenido en, en dos mil dieciséis en Guadalajara, estas medallas de plata, obtenidas en dos mil doce, y dos mil catorce, dentro de la Universidad Nacional, pero este equipo del dos mil dieciséis, esta última gran camada de jugadoras que, que te tocó dirigir, y que concretaron la hazaña del tercer, la tercera medalla de oro para el fútbol femenil, dentro del formato de Universidad Nacional, muchas de estas niñas que te tocó dirigir, hoy en día ya forman parte del fútbol profesional. Así es, así es, voy a dividir esta en dos partes, y voy a explicar un poco por qué la, la foto anterior, ahorita nos quedamos con esta, por favor Sote, de esta generación que, que están viendo en pantalla, debe de haber ocho, tal vez nueve jugadoras que, que están jugando fútbol profesional, además es una, una generación muy especial, porque hay, más de la mitad del grupo, fue este grupo de extensión con el que empezamos, está Dani Sánchez, que comenzó con nosotros de ocho años, y logró una medalla de oro con nosotros hasta, hasta este momento, en su último año, ¿no? y así, así como, como todas las, las chicas que, que están ahí, fue, 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 una consolidación de 10, 12 años de, de trabajo, que es increíble, es una, es una, cada medalla de oro tiene su peculiaridad, pero esta en especial, o su característica especial, es que, se trabajó, esta, esta medalla se buscó durante muchos, muchos años, ¿no? su, su secundaria, su preparatoria, su licenciatura, la trabajamos para poder conseguir esta medalla, entonces fue, fue increíble, en, en lo que les decía del 2002 y del 2014, que me tomé la libertad de ponérselo, es porque, me gustaría poder decir que, que estas son historias de vida, ¿no? que son historias donde estamos, personas, donde estamos gente que, que nos enriquecemos, y que crecemos, y que, que envejecemos con, con estos, con estos equipos, en 2012 y en 2014, tenemos plata, jugamos las dos finales, no logramos, eh, el campeonato, pero era un grupo que ya venía buscándolo, en 2012 y en 2014, nacen mis hijos, que por ahí están en una foto, es, es, es como, entonces, es un, es un todo, ¿no? No es solo como la parte del juego, ahí está, Katia, que ahora es árbitro profesional, ahora es árbitro internacional, FIFA, ¿no? Está, está, bueno, los doctores que siempre nos han apoyado muchísimo, y tenemos una cantidad importante de, de jugadoras, pues, regadas en la liga MX profesional. Pues, en buena medida, se lo deben a, a su paso por la Universidad Nacional, y el haber, has tenido tú, alguna, algo, alguna, este, huella les habrás dejado. este, Jair, te quiero agradecer mucho tu participación, el tiempo nos come, y no podemos dejar de lado, eh, la intervención de nuestro buen amigo, el profesor Enrique Gómez Guzmán, quien es el, eh, ingeniero eléctrico, electrónico, eh, egresado de esta casa de estudios, auxiliar técnico con Jair, precisamente, en la selección femenil, del dos mil siete al dos mil catorce, y, desde el dos mil catorce, a la fecha, entrenador en jefe, del representativo varonil, de fútbol, soccer. Enrique, a ti te tocó, tomar la batuta, del profesor, Juan Calderón, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, a todos, compañeros, y amigos de, de aquí, de la dirección general, de deporte, universitario, y, saludo a todas las personas, que nos honran con, con su presencia en esta transmisión. Gracias, Enrique, se nos está acabando el tiempo, y quisiera que nos platicaras, qué ha pasado durante tu etapa, del dos mil, este, catorce al dos mil veinte, con el representativo varonil. Bueno, pues, tenemos que ser de lo más rápido. Eh, sí, inicio en, en agosto, después de estar, y agradezco aquí a Jair, ahí, este, aprendiendo, y trabajando en el equipo femenil, en agosto de dos mil catorce, ingreso, y me hago cargo del, equipo superior varonil, y me acompañan, y formamos el cuerpo de trabajo, con, Carlos García, auxiliar, y el preparador físico, René Manrique, dos muy buenos amigos, y gente muy, muy capaz, muy, muy profesional. cuando entramos aquí al, al equipo, la realidad es que teníamos con, con una situación, pues, no, no, no tan afortunada, donde nuestro equipo no había podido, eh, avanzar a la etapa nacional durante algunos años, incluso, a nosotros también nos, nos toma un tiempo poderlo lograr, y es hasta el dos mil dieciocho que obtenemos, el pase a la universidad nacional, me parece después de nueve años, de no haberlo conseguido, eh, finalmente el, al siguiente año, que es el, el año dos mil diecinueve, el año pasado, después de todo este proceso, en el que la mayoría de los jugadores, continúan muchos de ellos desde el inicio, eh, obtenemos, primero en diciembre de dos mil dieciocho, un segundo lugar, un, un segundo lugar de la Copa Telmex, que es un torneo nacional, pues, también bastante competido, y, finalmente, en el campeonato universitario Telmex, Telcel, obtenemos el primer lugar, que es, pues, un torneo, básicamente, de, de, de Conadey, principalmente, y, bueno, invitan a varias universidades públicas, como es nuestro caso, y, también, ganamos el, lo que es la Universidad Nacional, dos mil diecinueve, en Mérida, que es el torneo organizado de, por parte de Conde. Así es, un año dos mil diecinueve, sin duda, mágico, ¿no? Sí, la verdad es que, después de unos primeros años, muy difíciles, donde teníamos que mentalmente sobreponernos, porque no, no conseguíamos lo que buscábamos, y agradezco ahorita, en verdad, y hago una mención a todos los muchachos que, que han estado en este proceso, porque, insisto, los que se mantuvieron, pues no era fácil, ¿no? Teníamos este, pues sí, este peso, y esta responsabilidad, que aceptamos de, de llevar a la universidad, a un buen lugar, y, pues valió la pena, me parece, todos los sacrificios, todos los esfuerzos, que se hacen, porque trabajamos con estudiantes deportistas, no son deportistas de tiempo completo, su principal actividad es la academia, sin embargo, invierten muchísimo tiempo, y finalmente lo vemos reflejado, lo vemos este, premiado, con estos dos primeros lugares del año pasado. Oye, Enrique, y aquí, este, quisiera que, lo hicieran de manera conjunta, tanto Jair como tú, vivimos tiempos muy complicados en la actualidad, vivimos tiempos muy difíciles, ¿cómo ha sido para ustedes, que son los actuales, este, entrenadores en jefe, tanto del fútbol femenil, como del fútbol varonil, en esta, en esta época de confinamiento, ¿cómo ha estado el fútbol universitario, durante la pandemia? ¿Qué inicia el profesor Jair? Bueno, acá, pues, como todo es complicado, pero, un grupo fuerte, dedicado, que no ha dejado, no ha bajado los brazos para nada, nos hemos estado viendo, por lo menos tres veces a la semana, nos conectamos, trabajamos durísimo, tenemos ahí nuestras sesiones de Zoom, y, y, a dejar las playeras, súper, súper, empapadas, ahí tienen ahí un, un collage, de unas poquitas fotos, de, de siempre mandando evidencia, a los grupos de WhatsApp, ya hice mi rutina, ya hice mi trabajo, por ahí, en la siguiente, me parece que hasta tenemos, a, una pequeña muestra de, desde lo que estamos haciendo, te repito, por lo menos tres veces por, por semana, trabajando durísimo, a ver si descarga, porque no tenemos tiempo, pero es, es un grupo que, que está trabajando, a tope, con todas las dificultades, a veces mejor, a veces peor, a veces menos, a veces más, pero no nos hemos, no nos hemos rendido, y, pues bueno, esto lo quisimos poner, como un homenaje a ellas, un homenaje a ellas, así, cada quien en su casa, en su espacio, alguna por ahí, con su hermano, por ahí alguna, con, con su mamá, con el primo, nos invitamos a, a que se integren, a que se integren, a nuestros trabajos, a, en donde estén, en el poquito, mucho espacio que estén, a, a trabajar, a trabajar fuerte, y pues creo que eso nos ha ayudado a, a mantenernos, a mantenernos, a mantenernos como, sabiendo que pertenecemos a algo muy importante, y que en algún momento vamos a regresar, que vamos a regresar más fuertes que nunca. Enrique. Profesor Enrique. Sí, bueno, nosotros igual, tenemos que, que continuar con los muchachos, nos parece que, hay muchos, muchos beneficios de continuar con, con los ejercicios, preparándonos, deportivamente hablando, el principal beneficio es que, mientras más sanos estemos, tal vez este virus nos afecte, si lo menos posible, no nos afecte, si somos contagiados, lo otro, prepararnos, justo como dice Yair, para el momento en el que, esto se reanude, esperemos que, que sea pronto, pues, estemos listos para, reactivarnos, y volver a entrar, a las competencias. pues, que gran muestra nos han, nos han dado, tanto Yair como Enrique, de, de lo que, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, este, no han cejado en el intento, junto con sus chicos y sus chicas, de seguir preparándose, de seguir entrenando, tristemente, el dos mil veinte, nos va a dejar sin campeones, sin, sin haber participado, en algún evento, todo parece indicar, que así será, pero, pues, se están preparando, para el dos mil veintiuno, en donde esperemos, que pronto, en la medida, de lo posible, la normalidad, por llamarlo, de alguna manera, pudiese, pudiese volver, y pues, que se están, se están sentando, ya las bases, para el próximo año, dos mil veintiuno, estamos llegando, al final de esta emisión, estamos llegando, al final de esta emisión, se nos acaba el tiempo, no sin antes, quiero agradecerle, a cada uno de ustedes, por haber estado, participando, con todos nosotros, empiezo, por supuesto, con, con este, mi amigo, Luis Polarios. Muchas gracias a todos, agradezco, todo el trabajo, que hicieron en conjunto, y esperemos, que esto, les haya sido, muy ilustrativo, a todos nuestros vivientes. Gracias a todos, adiós Rodríguez. Gracias Luis, Horacio, un último comentario, por favor, breve. Sí, no quiero dejar, pasar, el, el hecho, de que está con nosotros, y que desafortunadamente, no se pudo incorporar, por cuestiones técnicas, a un ser viviente, del 79, José Ortiz, al cual me gustaría saludar, y, y bueno, pues, por mi parte, dar las gracias, por esta oportunidad, de participar, y decirles que, esto, esto, esto también pasará, cuando regresemos, a la nueva realidad, espero seamos, mejores, con respeto, compromiso, justos, con garra, para ser ejemplos de vida, por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias Horacio, profesor Juan Manuel Calderón Bajonero, muchas gracias, por haber participado, con nosotros, en esta transmisión, su micrófono, profesor Calderón. Gracias a ustedes, estoy muy agradecido, por esos grandes espacios, que nos dan, espero que no sean, la primera vez, ni la segunda vez, tendremos más espacios, para poder platicar, más a fondo, lo que ha sido, el fútbol universitario, gracias, los felicito, y sigamos adelante, y esto va a pasar, ya muy pronto estaremos, físicamente, presentes, para poder seguir, desarrollando, informando, académicamente, y deportivamente, a los muchachos. Muchas gracias, profesor Calderón, Yair Juárez Jiménez, muchísimas gracias, por tu intervención, y tu aportación. Muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, y es un placer, y cuando gusten, y bueno, espero que nos, veamos pronto, y adelante, gracias a todos, a todos y a todas, los que, nos acompañaron. Gracias, Yair, profesor Enrique Gómez Guzmán, muchísimas gracias, también, por haber participado, con nosotros, este día. Muchas gracias, por la oportunidad, de poder platicar, un poco, y transmitir, un poco, lo que es, el fútbol universitario, y sí, pues todos, estamos a la espera, ojalá que cuando regresemos, sean en las condiciones, adecuadas, todos ya, lo deseamos, y principalmente, que se encuentren, todos muy bien, con sus familiares, en sus casas, trabajos, en fin, un abrazo a todos. Gracias, Enrique, Pepe Ortiz, licenciado en administración, seleccionado del representativo, de la UNAM, del 70 al 79, campeón mundial universitario, con la selección nacional, de México, en aquella universidad mundial, de la cual ya hablamos, en su momento, en 1979, y también, monitor fundador, de la organización Pumitas, te queremos agradecer, pues, una buena parte, de lo que se comentó, aquí del 79, la información, nos la proporcionaste tú, muchas gracias, por habernos acompañado, Pepe. Tu micrófono, José. Muchas gracias, muchas gracias, soy Rodrigo de Buen, les agradezco, el favor de su atención, en esta emisión, y pues, los invitamos, para que la próxima semana, nos sintonice, en una emisión más, de historias, y anécdotas, del deporte, en la UNAM, hasta pronto. Gracias a todos.